Así es, estamos nosotros agradecidos con la afluencia de las personas, nuestros jóvenes de 30 años han respondido de manera oportuna, agradecidos con la universidad aquí al lado de la rectora, con la decana, el director del centro de salud de Maca, la licenciada y la supervisora, que están poniendo realmente un esfuerzo en conjunto, porque hay que decirlo, esto es un esfuerzo entre todos, se han puesto la camiseta de la vida, la salud, y esto la población tiene que saber. Muy agradecida, como dice la frase, es una esperanza y tenemos una esperanza para los mayores de 30 y es un alivio, algo que nos va a ayudar contra esta pandemia. Así es, realmente estamos nosotros contentos de poder sumarnos a esta campaña por la vida, de poder apoyar con nuestras instalaciones, con los voluntarios, que están permitiendo que las personas tengan una muy buena experiencia al momento de vacunarse, que estén a gusto mientras esperan y sean atendidos, después del proceso de la vacuna, pasan a una sala para la recuperación. Entonces los invitamos a que se sumen, mientras más personas nos unamos y nos sumemos a la vacunación, como decía el doctor, pronto vamos a poder volver a la normalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!